Estamos acá en el barrio de A4, junto a esta familia numerosa que conocimos a través de la publicación de tuya, Gaby, que siempre está permanente, vocación al servicio, como te dije, y llegando a los lugares que más necesitan. Y bueno, a través de los medios de comunicación, como sea la prensa, llegamos a esta casa donde ya pudimos brindarle diferentes tipos de ayudas, como sean chapas, frazadas, alimentos no pedecederos, le trajimos abrigo y también juguete para los chicos el día sábado. Y bueno, hoy estamos acá con el grupo de la red de presidentes, donde estamos llevando a cabo un delicioso almuerzo, un arroz con pollo, que en pocos minutos ya van a estar saliendo para poder compartir junto a la familia de este lugar. ¿Situaciones así ustedes ven en diferentes barrios de posadas? Sí, situaciones así vemos en diferentes barrios, pero es la primera vez que nos encontramos con una familia numerosa de 35 personas en un mismo hogar, que también lo que vamos a hacer es brindarle todas las ayudas que está y que consigue la red de presidentes, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, porque siempre se dice, donde nace una necesidad hay un derecho. Y bueno, ese derecho queremos a través de nuestra red de presidentes que llegue a ellos y que se pueda concretar la casa para la familia de una de las que más necesitan, que en este momento es una madre que pierde el marido y quedó sola con sus siete hijos menores de edad. Estamos en montones de barrios, somos los creadores que hicimos esto con acá de La Juana, que empezó hace mucho ya, esto viene ya de años ya haciendo, pero ahora con esta epidemia que hay, la gente no tiene trabajo, no es que no tienen trabajo, no se puede ir a trabajar porque por esta pandemia hay mucha contaminación, entonces la gente queda en su casa y no tienen como para sobrevivir. Entonces nos encargamos esto con Juana y hacer todos estos lugares que hace falta y la gente no comunican, no convocan dónde está el lugar y venimos, asistimos y hacemos nosotros el desayuno, la cena o el almuerzo, lo que hay que hacer. ¿Reciben ustedes donaciones? Recibimos algo de gobernación de algunas partes, así de parte también, pero nosotros conseguimos nosotros, nuestro medio, conseguimos nosotros, colaboramos nosotros mismos con los presidentes que estamos todos integrados en esto.